Infodatos de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. El Instituto de Cultura, Sociedad y Estado participó esta semana del primer foro virtual entre el Consejo de Decanas y Decanos de Ciencias Sociales y Humanas, CODESOC, y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Por el Instituto de la UNTDF estuvieron presentes su director, Mariano Hermida, y la coordinadora por Río Grande, Gisela Pichumán. Sobre los temas tratados, Hermida brindó detalles. El Consejo de Decanos de Ciencias Sociales y Humanas organizó este miércoles 21 una reunión con el Ministro de Desarrollo Social, el licenciado Daniel Arroyo. El encuentro estuvo coordinado por la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Carolina Mera, y también en las conclusiones por los presidentes de CODESOC actuales, que son Ricardo Gutiérrez de la UNSAM y Ariel Vilkis también de la UNSAM. La particularidad que tuvo es que el encuentro, en el cual también expusimos nueve decanos, directores y autoridades de Facultades Nacionales de Ciencias Sociales, tuvo la idea o la aproximación de empezar a tejer una relación un poco más estable y constante con el Ministerio de Desarrollo Social, con la finalidad de que las políticas sociales que se emanan desde el Ministerio tengan la colaboración o la interlocución con las áreas académicas que solemos realizar proyectos de investigaciones o solemos realizar sistematizaciones de muchas de esas políticas sociales. En este sentido, lo que intenta llevarse adelante también desde el CODESOC es una generación de fortalezas entre el CODESOC y el Ministerio, pudiendo generar mejores lazos que permitan a la Argentina, luego de la pandemia, luego de la aplicación de un importante número de políticas neoliberales durante la gestión de Cambiemos, poder generar un despegue en el proceso de desarrollo social. En ese sentido, lo más sustantivo, lo más importante, es que hay una intención de articulación tanto desde el Ministerio como desde el CODESOC. El ICSE colabora en el mismo sentido con las agencias gubernamentales locales tratando de fortalecer los lazos y tratando de potenciar las vinculaciones que a ambas instituciones nos permitan, tanto retroalimentarnos en los procesos de conocimiento tanto como en la generación de las mejores políticas sociales y también, obviamente, las políticas públicas que permitan el desarrollo de los territorios. Más información en www.untdf.edu.ar o en las redes sociales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.